Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy tenemos una nueva sesión de Yo me quedo en Rankia. Mi nombre es Alba Márquez, soy el responsable de la comunidad de Rankia y me hace mucha ilusión presentar el webinar de hoy que va a impartir Nacho Prada, más conocido en la comunidad como Borjevi. Nacho es un experto en opciones financieras, él tiene un blog titulado Med Eurex aquí en Rankia y hoy nos va a explicar cómo podemos usar las opciones financieras para sacarle partido a esta situación bastante excepcional que estamos viviendo en los mercados. Cualquier pregunta que tengáis podéis formularlas sin ningún problema directamente a través del chat y al terminar la exposición pues pasaremos a responderlas. Así que de momento esto es todo y cuando quieras Nacho, adelante. Pues muchas gracias Alba y gracias también a toda la comunidad de Rankia por darme la oportunidad de poder compartir pues estas reflexiones en general que vamos a tratar durante este webinar sobre, como has dicho, cómo utilizar las opciones financieras en el entorno actual. Bueno, he preparado unas pequeñas slides para apoyar un poco las ideas o los proyectos que iré a compartir y como entiendo que el público que tenemos será muy variopinto, habrá gente que no tenga mucha idea de lo que es una opción, gente que será experta, pues bueno, para poder abarcar al máximo público posible dentro de la heterogeneidad que entiendo que hay, hoy pues vamos a hacer una breve introducción conceptual a las opciones para que todo el mundo pueda seguir la explicación o la presentación y después pues vamos a hacer un análisis de situación del mercado focalizado, como no, en lo que es la operativa con opciones. Bueno, pues vamos a hacer un análisis de las opciones que tiene de excepcional esta situación de mercado en las opciones y a continuación, bueno, pues trataremos unas propuestas para encarar esta situación que, como todos podemos suponer, representa o ha representado un serio revés para las cartelas de muchos de los que nos estarán escuchando, pero al mismo tiempo representa una oportunidad, creo, de cara al medio y largo plazo muy positiva para poder obtener una rentabilidad a nuestros ahorros. Y por último, pues bueno, unas consideraciones también para el momento actual y esto ya es un poco a nivel casi, lo diría, filosófico, pero bueno, es una especie de consejos que me he permitido recopilar, también como comentaba Salva, pues recopilando un poco todas las entradas que he hecho en el blog estos últimos años, pues bueno, he ido cogiendo ciertos extractos y los he ido recopilando, pues para hacer una especie de, digamos, de recomendación final, ¿no? Y bueno, pues sin más vamos a pasar a la parte que comentaba inicial, de hacer una pequeña introducción a las opciones, como decía, entiendo que el público que nos está escuchando, pues será un muy vario pinto. A la hora de tratar las opciones en general y los derivados en general, perdón, yo siempre digo que las opciones y los derivados hay que perderlas el miedo, pero no el respeto, ¿vale? Porque siempre hay una, en general, una sensación de que los derivados y las opciones son un producto peligroso, difícil, complicado y bueno, pues hay cierta mala prensa, muchas veces justificada, otras veces no tanto. Y bueno, pues yo creo que uno de los mensajes que me gustaría mucho recalcar en esta sesión es ese, que hay que perderlas el miedo a los derivados y sobre todo a las opciones. Hay otros derivados que, bueno, quizás son un poco más, dan un poco más de miedo, pero las opciones en concreto es un tipo de derivado que, como digo, hay que perderles el miedo porque, bueno, voy a intentar compartir o voy a intentar hacer ver toda la flexibilidad con la que nos va a permitir operar, pero nunca el respeto, ¿vale? Porque es un producto que, en ciertos aspectos o bajo ciertas estrategias, nos va a permitir ir apalancados y, por tanto, hay que tener un control muy riguroso del riesgo y hay que saber muy bien lo que se hace en cada momento. Normalmente, yo siempre hago la analogía de las opciones financieras como, bueno, con un contrato de un seguro, ¿vale? Normalmente, bueno, el que esté más amos habituado a operar en bolsa, pues sabrá que lo más habitual es entrar en un fondo de inversión, que es una opción perfectamente válida y, sobre todo, muy recomendable para la gente que no tenga mucha experiencia o incluso a la gente que tiene experiencia pero no tiene tiempo para dedicarse a la gestión de sus propios ahorros y, bueno, es, digamos, la opción mayoritariamente seguida por el público en general. Aquellas otras personas que tienen más tiempo para dedicarse a la gestión de sus ahorros o tienen incluso más inquietud, pues, bueno, digamos que pueden pasar a la siguiente fase, que es la de hacer compras directas de acciones, ¿no?, o de índices de renta variable. Y, bueno, digamos un poco más, un paso más allá o la evolución lógica que se debería seguir pero que nunca se sigue porque ya en general el público en masa se para ahí, como mucho, en operar con acciones y con índices en bolsa, pues, son las opciones. Y, bueno, pues, como les estaba diciendo, pues, ya la definición, si consultamos literatura, que además, por cierto, y por desgracia no suele ser muy extensa, sobre todo en castellano, en inglés hay muchísima documentación, en castellano no tanto, pero ya la definición es un poco el de echar para atrás, ¿vale? Porque ya empezamos a mezclar mucha terminología y muchos conceptos que, bueno, pues, lo normal es que dé un poco de reparo, ¿no? Y, bueno, la definición en realidad es, se puede resumir en una sola frase y engloba todo, ¿no? La definición es, son contratos de derechos de compra o de venta de un activo financiero a un precio establecido en una dirección determinada. Esa es una definición de una opción financiera. Y solo esta definición, ya por sí, esta vamos a verla en todos los libros, nos podemos pasar meses intentando darle vueltas a qué puede significar, qué es un contrato de un derecho de compra o de venta. Y, bueno, yo siempre trato de acercar o de hacer más digerible el concepto de las opciones comparándolas o haciendo una analogía con un seguro, con un contrato de un seguro. Los contratos de los seguros que todos estamos habituados a utilizar, por ejemplo, el seguro del automóvil, el seguro de la casa, de la vivienda, el seguro de viajes, etc. La analogía es casi completa. Es decir, podemos establecer una analogía punto por punto de lo que es una opción, un contrato de una opción y el contrato de un seguro, con una o con alguna importante salvedad que vamos a ver a continuación. Y que, bueno, esa salvedad en concreto es la que nos va, además, a permitir utilizar todo el poder que nos va a permitir las opciones. Básicamente, hay cuatro posiciones básicas, que es la compra de un derecho de compra, que suena muy redundante en castellano, pero, bueno, es lo que el que esté más habituado sabrá que sería un call, una opción de compra o un call. La venta de ese derecho de compra, de esa call, la compra de un derecho de venta y la venta de un derecho de venta. Este puzzle, o este galimatías, en realidad son cuatro posiciones básicas, pero, como también suelo decir, o mismo suelo decir, estas cuatro posiciones básicas son como las siete notas musicales. Y con estas cuatro posiciones se pueden construir innumerables combinaciones y realizar múltiples estrategias para encarar o para afrontar cualquier escenario de mercado. Cuando digo cualquiera, es cualquiera, incluso en el que estamos ahora. Y siguiendo con la analogía del seguro, para, digamos, fijar ese concepto o hacerlo más entendible, la idea fundamental es hacer la analogía de que el bien asegurado, es decir, mi casa, el coche o el viaje que estoy asegurando, equivale al activo financiero, o que solemos llamar técnicamente el subyacente, con el que va a tratar. Es decir, esa acción de un mercado de renta variable o ese índice, o incluso también hay opciones sobre bonos, sobre activos de renta fija, hay opciones en general sobre un abanico miembro de activos financieros. Yo, en particular, solo opero con renta variable, no opero con opciones sobre bonos, por ejemplo, pero también hay sobre, incluso sobre los tipos de interés, hay prácticamente sobre cualquiera de activos de financiero. La siguiente analogía es que la vigencia del seguro, es decir, cuánto me vale el seguro, durante cuánto tiempo estoy cubierto, de que con mi coche, por ejemplo, no vaya a tener un accidente, o si tengo un accidente me cubra el seguro los gastos, equivale a lo que se denomina el vencimiento, o el tiempo de expiración, es decir, cuánto tiempo está vigente o durante cuánto tiempo voy a tener activa esa opción. Los niveles de cobertura del seguro, es decir, si lo tengo a todo riesgo o a terceros en el coche, en el caso del coche, o si en el caso de mi vivienda incluyo los muebles y las joyas, o solo el contenido, todo este tipo de cosas que se hacen en los seguros, tienen diferentes niveles de coberturas y aquí la analogía que aplicamos es con los strikes. Los strikes son los niveles de precio que vamos a elegir, es decir, a partir de qué punto o a partir de qué valor de precio mi activo financiero voy a tenerlo cubierto o voy a tenerlo a salvo. Y por último, y además aquí es la analogía más sencilla, porque hasta coinciden los nombres, la prima del seguro, es decir, lo que yo pago por el seguro al año o al semestre o cada mes, en forma de cómo yo lo tenga establecido, pues es la prima de la adopción. Curiosamente tiene el mismo nombre, es una prima, es decir, es un dinero que yo tengo que aportar para estar cubierto por ese seguro. Y bueno, pues como os decía al principio, la principal salvedad en esta analogía que se hace para intentar tener un concepto más sencillo de las opciones es que el subyacente, el activo, es decir, el bien asegurado, en este caso puede y de hecho va a ser intercambiado entre el comprador y el vendedor. Y aquí está la diferencia fundamental. Hasta ahora he hecho esta analogía actuando siempre nosotros como compradores de ese seguro, es decir, como alguien que queremos tener acceso a un seguro de un bien que tenemos nosotros. En este sentido, o en el caso de las opciones, la salvedad más importante es que ese bien asegurado, que es el subyacente, que es el activo financiero, puede y de hecho va a ser intercambiado. En este sentido, podemos actuar nosotros como vendedores de seguros. De tal forma que el que emite el seguro, el vendedor de la opción, va a ser el que acepte asumir el riesgo en el caso de que ese activo financiero, de que ese subyacente, sobrepase un cierto valor, por encima o por debajo, de precio durante el periodo de vigencia de ese contrato. Y por contra, el que adquiere ese seguro, el comprador de la opción, se asegura mediante el pago de una prima que pase lo que pase con ese activo financiero y con ese subyacente, su riesgo queda limitado. Es decir, ese riesgo limitado hasta precisamente el valor de precio que se denomina strike, a lo que dictan las coberturas que se ha elegido en el contrato. La diferencia, una de las diferencias fundamentales también que existe con el mercado del contado, es decir, si yo voy a mi broker y pido comprar una acción de cualquier valor de renta variable, es que bueno, yo en mi sistema de broker, para comprar ese activo, pues tengo una horquilla, o una horquilla de oferta y demanda, o también BIDASC, en que hay un precio, ese precio, esa variación de precio, lo dicta la ley de oferta y la demanda, básicamente. Es decir, la clásica y básica ley de oferta y demanda. Sin embargo, con las opciones se complica un poco más la cosa porque las opciones tienen un precio que depende de varias variables, no solo de la ley de oferta y la demanda. Las opciones como tal, y es lo que indico en esta slide, cotizan en mercados regulados. Es decir, esa opción, ese contrato en concreto, o cada contrato en concreto, cotiza en un mercado regulado y tiene también un precio de oferta y demanda, un BIDASC, cuyo precio está influido por varias variables. Principalmente, y como indico ahí, hay tres variables, hay más, pero bueno, las que más influyen en la valoración del precio de esa opción es el precio de cotización del activo financiero subyacente, es decir, el precio de cotización, por ejemplo, de IBEX, si voy a comprar una acción del IBEX, el vencimiento, es decir, el tiempo en el cual quiero estar cubierto, y el strike. Es bastante intuitivo darse cuenta de que, obviamente, a mayor vencimiento, por ejemplo, mayor precio voy a tener que pagar porque más tiempo voy a estar cubierto. De igual forma, es bastante intuitivo que si el precio, por ejemplo, de mi activo financiero está muy cerca del valor del strike, por ejemplo, que yo elijo para estar cubierto, también va a ser más caro que si es más alejado. Esto es el, haciendo la analogía con las coberturas. Si yo tengo el IBEX a la que está en 6.500, no sé cuánto está hoy, pero eso me ha pegado una subida considerable. El IBEX está en 6.500 y yo quiero tener una cobertura, o quiero comprar un seguro para que, si baja el IBEX por debajo de 6.500, no pierde nada, me va a costar mucho más que si elijo una cobertura, por ejemplo, del IBEX a partir de 5.000. Obviamente, cuanto más nivel de cobertura, al igual que un seguro, más caro me va a costar. Y existe un cuarto factor que no es conocido de antemano en el sentido de que no es un dato cerrado, no es un dato que tengamos sobre papel a la hora de calcular una opción y que, sin embargo, es de capital importancia a la hora de calcular, o no de calcular, sino a la hora de tener influencia sobre el precio de la opción. Y es el concepto de la volatilidad implícita. Este es el concepto clave de las opciones, bajo mi punto de vista, y es un concepto que se suele malinterpretar generalmente y se suele subestimar, lamentablemente, en otras ocasiones. La volatilidad implícita, como digamos, por definición, es la estimación de la volatilidad que hace el mercado que va a tener ese activo financiero. Es decir, cuánto cree el mercado o cuánto estima que se va a mover qué volatilidad va a tener ese activo en el periodo de tiempo que se trate. De tal forma que si valores muy altos de la volatilidad implícita nos indican que el mercado espera que los precios del subyacente vayan a moverse mucho y cuando se dice que van a moverse mucho se puede mover hacia arriba o hacia abajo, no necesariamente hacia abajo. Un valor de la volatilidad implícita muy alto también nos puede indicar que se puede esperar un movimiento al alza. Mientras que si es un valor de la volatilidad implícita muy bajo nos indica todo lo contrario, que el mercado espera poco movimiento en ese subyacente. La volatilidad implícita como tal se representa en tanto por ciento y sobre un periodo de tiempo que suele ser determinado y es anualizado. Como digo, como el concepto como tal es un poco enrevesado hay una forma más intuitiva aún de poder entender la volatilidad implícita y es que es el parámetro que mide la oferta y la demanda de las opciones. Hablábamos antes de la ley de oferta y la demanda de un activo financiero al contado. La volatilidad implícita es el parámetro que nos mide la oferta y demanda, la ley de oferta y la demanda de las opciones que existen en un momento dado en el mercado. Entonces, pues bueno, la básica ley de la demanda que nos dice que cuando hay mucha demanda de algo y poca oferta, pues el precio aumenta. Es lo que ocurre con la volatilidad implícita y por ende con el precio. Hemos tenido el precio de las opciones. Hemos tenido un ejemplo histórico, que ahora lo veremos en detalle en las próximas de la edad en el mercado en los días pasados, donde hemos visto picos de volatilidad históricos, nunca alcanzado antes. Y esto lo que nos ha querido decir es que ha habido un momento en el mercado, ahora ya se ha rajado un poco, pero especialmente hace dos semanas, entre hace dos semanas y diez días, lo que ocurrió es que hubo, se disparó la demanda, en este caso, de opciones, seguramente PUT, obviamente, para cubrirse ante lo que se podía ir. Y, de hecho, lamentablemente se ha avecinado, que ha sido una pequeña apocalipsis en el mercado de valores. Al producirse esa sobredemanda de PUTs, o esa sobredemanda de coberturas, lo que ha pasado es que han aumentado los precios de las opciones. Y esto lo que ha quedado reflejado es el aumento de la volatilidad. A mí también me gusta decir, esto ya es de cosecha personal, todo esto anterior está sacado de los libros, a mí me gusta decir también, esto es de cosecha personal, como digo, que la volatilidad implícita es la sombra del precio de la opción. Es una sombra, es una señal que nos va a decir cómo, de caras o de baratas, en relación a sí mismas, están las opciones en un momento dado en el mercado. Y, bueno, pues, para el establecimiento de los precios de las opciones se utilizan modelos matemáticos de valoración de opciones que juntan estos parámetros, como hemos visto, el precio del subyacente, el vencimiento, el strike, la volatilidad implícita, que además, para añadir más complicación, hemos visto que no es un parámetro conocido, sino que es una estimación. Y, bueno, hay varios modelos matemáticos, más conocidos de la forma del Dark Souls, también hay algoritmos binomiales, pero hay que tener en cuenta, muy importante, que son siempre modelos. Son modelos matemáticos, tienen limitaciones y, sobre todo, en momentos extremos, como, por ejemplo, el que acabamos de observar hace 10 días, suelen fallar bastante en las valoraciones, suelen tener unas limitaciones importantes. Y, por último, pues, bueno, para los que pueden estar escuchando que tengan cierta querencia por las matemáticas, las opciones financieras tienen una... Esto no las opciones, los modelos que se hacen con las opciones financieras tienen una serie de parámetros, que se denominan griegas, que no es ni más ni menos que, bueno, el reflejo o la indicación de cómo varía el precio de la opción en función de estas cuatro variables, o de otras muchas más, pero principalmente de estas cuatro variables, manteniendo las otras constantes. Y ya digo, como el que le gusten las matemáticas, pues esto es una derivada, y es una ecuación en derivadas parciales para que sea muy, 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 muy friki. ¿Vale? No se asuste la gente, que esto es simplemente, como digo, es simplemente indicar, es un indicativo de cómo varía, hasta qué punto variaría, insisto, siguiendo esos modelos teóricos, matemáticos, que son solo modelos, ¿vale? El precio de la opción cuando varíe alguno de los otros parámetros, manteniendo los dos constantes. Por ejemplo, el que esté más formalizado con las opciones, le sonará la delta, ¿vale? Esta es una de las griegas. La delta indica simplemente cómo o cuánto varía el precio de la opción, cuándo varía el precio del activo subyaciente, manteniendo el resto de parámetros constantes. ¿Vale? Deriva la parcial del precio respecto al... Bueno, para que sea matemático le podría encantar, porque es una aplicación perfecta de las ecuaciones derivadas parciales. La teta, por contra, es otra griega, y en este caso lo que indica es cómo variaría, o hasta qué punto, de qué forma varía el precio de la opción, cuándo varía el tiempo de vencimiento. Y así podemos sacar griegas todo el lado cerario, ¿vale? Entonces, ¿hasta qué punto son importantes? Pues bueno, realmente las opciones bien entendidas, no hace falta realmente meterse en una complicación extrema de meterse en griegas y hacer análisis concienzudos, pero es una opción que está ahí. Es decir, el que se quiera enredar y el que quiera bucear aquí, aquí tiene un universo inmenso. Es una cosa tremenda la cantidad de posibilidades que tenemos aquí. Pero, como digo, esto no es realmente necesario y tampoco quiero asustar a quien nos esté escuchando y no esté familiarizado con esto y piense que tiene que dominar todos estos conceptos, en concreto de las griegas, para poder operar con una opción, porque no es así. Y, de hecho, bueno, pues vamos a ver una serie de ejemplos sencillos, de los usos más habituales de las opciones, pero luego vamos a ver cómo con esos casos sencillos vamos a construir o vamos a elaborar una estrategia que es con la que vamos a encarar la situación del mercado actual. El uso más habitual y el más intuitivo de una opción es, actuando como comprador de una opción, comprar una cobertura. Yo compro unas puts, que es lo que hemos hablado antes en los ejemplos anteriores, por lo cual pago una prima. Es lo más habitual. Aquí tenemos el IBEX, esto es a cierre del viernes, con lo cual ha habido una pequeña y positiva variación en el día de hoy. Y el uso más habitual, por ejemplo, teniendo en cuenta que yo y, pongamos el caso, me quiero cubrir ante una posible siguiente caída del IBEX, ya vemos la caída tan tremenda que ha habido durante el mes de final de febrero y marzo. Y, oye, como aquí nadie somos adivinos, no tenemos la bola de cristal, no sabemos lo que va a hacer el mercado, si va a seguir bajando, si esto se va a recuperar mañana, pasado o dentro de dos meses, no lo sabemos. Lo que queremos es cubrirnos. ¿Qué hacemos? Pues, en este caso, compramos una put, en este ejemplo, compramos una put sobre el Strike 6000 y, en este ejemplo, lo compramos hasta diciembre del 2020. ¿Qué quiere esto decir? Yo voy a pagar una prima para que pase lo que pase de aquí a diciembre del 2020, voy a tener asegurado mi cartera, o en este caso, mi activo, el IBEX 35, hasta diciembre del 2020. Si pasa una hecatombe, y Dios no lo quiera, y vuelve a bajar el IBEX y nos quedemos en 4.000, yo por debajo de 6.000 ya lo tomo cubierto y no voy a perder más. Esto es un seguro anticaídas. Entonces, en este ejemplo en concreto, tengo aquí apuntados los datos del viernes, como digo, ya se habrá modificado con el día de hoy, obviamente, porque esto es dinámico, pero a cierre del viernes, por ejemplo, el valor de 6.000 para el vencimiento del 2020 costaba aproximadamente 500 euros. Es decir, que por cada futuro, en este caso, el activo financiero es el IBEX, aunque como índice no se puede comprar directamente, se compra sobre el futuro, sobre un futuro del IBEX, pues me costaría 500 euros la cobertura. Esto seguramente, muchos de nosotros, sin conocer las opciones, las hemos utilizado de forma indirecta o de forma, digamos, opaca, siempre que, por ejemplo, hayamos contratado en el pasado unos productos que estuvieron muy de moda, que eran los famosos fondos estructurados o los famosos fondos garantizados, que básicamente eran esto. Los fondos estructurados se construyen y se construían así, ahora no son tan conocidos, pero bueno, tuvieron una época muy, de auge muy importante, sobre todo en la primera década de los 2000. Y bueno, básicamente un fondo estructurado consiste en esto, se compra el activo y se compra una PUT de forma simultánea para proteger esa caída en ese mismo momento y con ese mismo valor. Había un fondo muy famoso que garantizaba el 90% del capital a vencimiento y te garantizaba el 60% de la rentabilidad del IBEX en el periodo de duración que solía ser un año. Es decir, que te daban a vencimiento el 90% de tu capital, sí o sí, y el 60% de lo que se hubiera recuperado al IBEX. Bueno, pues esto se construía así, simplemente. Ese 90% era porque se le restaba el coste de ese seguro, ¿vale? de lo que nos costaba de lo que nos costaba esa PUT y por tanto tenemos el capital cubierto y ese 60%, pues bueno, era lo que la diferencia, lo que se quedaba al banco en este caso. En vez del 100% que hubiéramos podido tener si nos hubiéramos hecho la operativa nosotros mismos, pues bueno, el 60% de la rentabilidad te la daban. Como ven, era un producto que podía sonar súper complejo, pero bueno, pues es tan sencillo como acabamos de ver. Otro de los usos más habituales y que tiene también más, digamos, es más conocido o es de los más habituales es la compra especulativa, es decir, comprar una opción de compra, comprar una call por la cual pago una prima. Tenemos aquí el ejemplo de Telefónica que también hemos visto que se ha pegado el gran trastazo como el resto de valores y bueno, lo que estoy haciendo en este caso es adquirir el derecho de comprar, en este caso Telefónica, al precio que elija durante el tiempo de emergencia del contrato. La ventaja que tiene esto es que solo voy a tener que abonar la prima para poder beneficiarme de la posible revalorización que pueda tener este activo y esto representa un pequeño apalancamiento, pequeño o apalancamiento porque en este caso en concreto de las opciones sobre acciones, cada contrato de compra o de venta se hace siempre por defecto sobre 100. Habitualmente hay alguna excepción pero normalmente es que cada contrato abarque 100 acciones. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy comprando o adquiriendo el derecho de comprar 100 acciones de telefónica en este caso vamos a poner lo vemos aquí en la imagen a 5,5 durante un año. ¿Qué quiere esto decir con números? Pues que estoy comprando el derecho de poder adquirir telefónica a 5,5 durante un año pero no voy a tener que abonar no voy a tener que comprar 100 acciones de telefónica que representarían los 5,5 o el precio actual por 100 sino simplemente el precio de la prima. En el caso positivo de que dentro de un año telefónica nos la encontráramos a 6,8 por ejemplo yo como he comprado el derecho a comprar las a 5,5 las adquiriría a 5,5 y por tanto me podría haber beneficiado de una revalorización muy importante. La desventaja que tiene esto es que si no acierto es decir si el activo no se revaloriza o incluso si se revaloriza pero no en el tiempo que yo he estipulado en ese vencimiento que yo he estipulado pierdo íntegro el importe de esa prima pero la parte positiva de esto es que el riesgo está acotado porque lo máximo que voy a perder es lo que he pagado por esa prima lo que he pagado por esa opción y bueno para finalizar con esta parte era simplemente por traer un tema que a alguno le pueda sonar sobre todo eso de los primeros famosos años 2000 las famosas stock options eran las opciones sobre acciones que se hicieron muy famosas en esa época bueno se hicieron famosas porque se utilizaron como modelo retributivo para cierto tipo de management de varias empresas a día de hoy sobre todo en Estados Unidos se siguen utilizando como parte del paquete o del bono retributivo que hacen las empresas no solo a directivos sino también a trabajadores es decir una empresa a la hora de retribuir a sus empleados y a sus directivos aparte del salario les entrega una serie de calls ¿vale? de opciones de compra cuya prima o cuyo coste asume la empresa al empleado simplemente se le da la prima perdón la opción como parte digamos de ese modelo retributivo que tiene esta situación positiva en teoría ¿vale? hay mucho que discutir sobre esto bueno pues que es un incentivo que a la empresa le cuesta relativamente poco porque solo tiene que pagar el valor de esas primas el valor de esas opciones call y al directivo o al trabajador le supone un incentivo para hacer crecer el valor de esa compañía o de su compañía puesto que eso implicará que el valor de esas opciones sobre las acciones se va a multiplicar se va a multiplicar como digo además esto es muy importante tener en cuenta las opciones de forma no lineal ¿vale? las opciones son una de las de los elementos no lineales que más nos va a poder permitir aprovechar la no linearidad de las de las valoraciones y esto lo vamos a ver cuando hablemos de las volatilidades en el mercado actual y por último como caso más habitual ya me cambió la piel y me pongo como vendedor en este caso como vendedor de de puts ¿vale? y aquí esto se hace para adquirir una acción con un descuento en este caso lo que hago es vender a otra a mi contraparte pues soy yo el que vende el seguro anticaída ¿vale? y volvemos al ejemplo de Telefónica yo ahora mismo voy a Telefónica están en torno de 4 o ya han subido como digo pero bueno vamos a dejar que están en torno de 4 y las quiero comprar a 3,5 o me gustaría comprarlas a 3,5 como no sé si va a seguir bajando dentro de un mes o dentro de 2 o dentro de 5 o no lo que hago es vender soy yo el que vendo esa put ¿vale? en este caso a 3,5 y como vemos aquí con el mismo ejemplo durante durante ese año en este caso en concreto si vendemos una put telefónica al valor 3,5 al strike 3,5 para vencimiento de diciembre estaría ingresando una prima de 68 euros ¿vale? esto como digo valores del viernes ya no vendrán con mi compromiso ¿vale? estoy comprometiendo a que si telefónica en ese periodo de tiempo baja por debajo de 3,5 y sobre todo a vencimiento yo voy a tener que hacerme cargo del riesgo inherente a que eso ocurra y como hemos dicho al principio y hemos remarcado la diferencia fundamental con la analogía que hacíamos con el mundo de los seguros es que con las opciones se intercambia el subyacente y aquí lo que va a ocurrir precisamente es un intercambio del activo pero es lo que yo estoy buscando si a mi telefónica me resulta interesante a 3,5 el hecho de que baje puntualmente o de forma esporádica a 3 no me debería de importar si realmente pienso que 3,5 es un precio muy bueno y lo que va a ocurrir es que si por ejemplo en diciembre del 2020 telefónica cotizase a 3 al haber vendido yo una opción a 3,5 me hago cargo de ese riesgo y ese hacerse cargo implica que me voy a tener que comprar 100 acciones de telefónica a 3,5 vale este es una de las digamos estrategias más comunes o más típicas a la hora de operar con opciones también el colocarse como un comprador de acciones a futuro vale es decir como yo no sé si van a seguir bajando las acciones pero me interesan a este precio por si acaso vendo una put si bajan por debajo de ese precio pues las voy a comprar y bueno vamos a pasar a la análisis de la situación actual del mercado como decíamos pues estamos viviendo uno de los episodios de volatilidad más altos de la historia si no el que más sobre todo en algunos mercados aquí tenemos una imagen del VIX vemos el pico que alcanzó el VIX hace 10 días que lo llevó a máximos históricos en el caso del VXTOX que son las opciones sobre el índice STOX50 pues hemos alcanzado el máximo histórico también hace 10 días y bueno simplemente por aclarar para el que no sepa que son estos índices el VIX y el VSTOX son los índices que llevan la cuenta digamos de la volatilidad de las opciones en el caso del VIX de las opciones sobre el índice de Estados Unidos el Standard & Poor's 500 y en el caso del VSTOX son las el índice que lleva la cuenta digamos de la volatilidad de las opciones del índice STOX50 es decir nos hace un resumen nos hace una foto resumen de cómo de caras o baratas están las opciones sobre las acciones en este caso americanas en el caso del VIX y en el caso de estos europeas en un determinado momento y que nos dice esta estas gráficas pues que con una volatilidad tan alta el precio de las primas es elevadísimo y en este escenario no es el más idóneo lo más indicado para comprar esa protección o esas puts o hacer compras especulativas ¿por qué? pues como hemos visto al principio porque ese precio de esas primas va a ser muy elevado en relación digamos a sí mismos o en relación a la media a la media normal porque hay mucha demanda de ese tipo de opción pero claro uno se plantea si es que ahora mismo tal y como está el mercado casi es lo que más necesito o comprar protección o hacer una compra especulativa porque es que yo veo o estimo que el mercado va a rebotar y claro bueno pues aquí tenemos el digamos el gran dilema ¿no? ¿cómo operar con esta idea? no resulta a priori muy idóneo hacer una mera compra especulativa de una call esperando un rebote ni tampoco resulta muy idóneo hacer una compra de una protección ante un posible siguiente debacle porque bueno esto la mala noticia es que los deberes los tenemos que haber hecho antes y la compra de esa protección de esas coberturas las teníamos que haber iniciado por desgracia antes de que ocurriera esto a día de hoy pues poco podríamos hacer digamos para proteger nuestro nuestro porfolio si nos dedicamos simplemente a comprar a comprar protección a base de puts porque como digo nos van a salir muy caras posiblemente no compense el precio que vamos a pagar por esa protección con la la cobertura que nos va que nos va a proporcionar y ante esto pues como como podemos encarar el mercado que podemos hacer yo lo que lo que quiero sugerir o lo que traigo en esta presentación que es la la idea digamos central es que bueno como estamos viendo ante un escenario de tan alta volatilidad que no comprensa la compra de directa de opciones que postura podemos tener vale vamos a partir de una base y una premisa fundamental y es que al menos yo esperamos o espero una recuperación de los mercados en un plazo de tiempo que no tengo ni idea cuál es pero creo que más nos valdría a todos que en un tiempo vamos a decir dos o tres años el mercado ya ha recuperado si no mal mal vamos todos pero ante esto ¿qué estrategia podemos abordar? porque el problema es vale yo espero una recuperación de los mercados pero yo no tengo la bola de cristal ni nadie y yo no sé si el mercado dentro de un mes dentro de una semana o dentro de un día va a volverse a hundir y va a seguir escarbando y va a incluso alcanzar mínimos por debajo de los que se han alcanzado ya nadie lo sabe y nadie lo puede asegurar y no hay nadie que pueda garantizar que eso no vaya a ocurrir sin embargo yo creo que sí que podemos estar medianamente convencidos al menos yo que soy un optimista y redento que en un periodo de tiempo creo y espero que no sea muy prolongado que se produzca una recuperación de los mercados que además vaya respaldada por una recuperación económica pero como digo los tiempos no lo sabemos y lo bueno de las opciones es que nos va a dar la flexibilidad para poder plantearnos y plantarnos ante este escenario y tener una estrategia que nos pueda y que nos permita además obtener una rentabilidad adicional siguiendo con el ejemplo de telefónica pero esto podría valer para cualquier tipo de activo lo que propongo es un túnel alcista túnel alcista es el nombre técnico pero no es ni más ni menos que dos de las figuras que ya hemos visto es decir una venta de una put y una compra de una call y ahí pongo una venta de put cash secure o sea que que tengamos el dinero para hacernos cargo de comprar las acciones en el caso de que me las acabasen adjudicando y una compra de call preferentemente a crédito esto quiere decir que al final de la estrategia esa venta y esa compra me va a salir como si fuera la declaración de la renta me va a salir a devolver lo vamos a ver en detalle aquí seguimos teniendo la telefónica como digo esto vale para cualquier activo podemos pensar que es el IBEX para hacerlo sobre el mercado general sobre los stocks sobre el standard and push cualquier activo que sea opcionable y que tenga opciones y lo que digo es yo estimo creo que va a haber una recuperación del mercado no sé cuándo va a ser y no sé si va a seguir bajando el mercado no lo sé pero quiero y quiero que si el mercado siga bajando pueda en este caso en reactivo telefónica no me importaría y de hecho creo que sería una buena una buena inversión y ojo no lo estoy diciendo no es una recomendación de telefónica simplemente es un ejemplo que alcanzase tres y medio y por encima pues me gustaría o creo que podría llegar a alcanzar cinco y medio bueno pues esto es lo que simplemente lo que vamos a hacer vamos a construir esta figura que es un túnel alcista y lo que vamos a hacer es como digo una venta de una put que me va a suponer el ingreso de una prima ¿vale? parte de de esa prima es decir parte de lo que yo he ingresado por vender esa put lo que voy a hacer es utilizarla para comprar las calls que tenemos en cinco y medio por eso se llama crédito porque al final en el neto ¿vale? al acabar la operación me va a seguir suponiendo un ingreso neto en mi cuenta yo he ingresado menos de lo que al final he acabado he acabado pagando y como decía que la venta de put sea cassecure significa que tengo y esto es muy importante ¿vale? porque unas ventas las ventas de opciones son siempre apalancadas aquí no hay apalancamiento hay que tener mucho cuidado con esto lo que significa que sea cassecure es que yo tengo el dinero necesario en mi cuenta para adquirir las acciones en este caso de telefónica al precio marcado por el stack y la put en este caso es tres y medio en el caso de que me sean adjudicadas es decir si yo vendo una put de telefónica a 3,5 tengo que tener el dinero suficiente para comprar 100 acciones de telefónica a 3,5 si será el caso de que cuando llegase el vencimiento cotizasen por debajo de ese precio con números redondos bueno con números que como digo son el viernes no valen pero son los números que hasta el viernes eran válidos vendiendo esa put a 3,5 ingresaríamos 68 ¿vale? y por la venta que nos costaría 31 con lo cual tendríamos un ingreso neto de 37 euros ¿vale? y entonces esto ¿qué ventajas tiene? una muy importante que es nos permite posponer la entrada en el mercado ¿vale? en el activo en el que sea el índice o el stock a un mejor precio que el actual si es que el mercado sigue bajando como digo aquí lo que me permite es jugar o tener digamos a mi favor la incertidumbre del tiempo como yo no sé si va a seguir bajando si sigue bajando me va a permitir entrar a un precio mejor porque si ahora creo que está a un buen precio si baja más no me debe no me debería de importar tanto entrar a ese precio más bajo que es el que yo he elegido vendiendo la punta pero es que además me va a permitir aprovecharme de una posible subida del mercado de manera inmediata además si esta se produce gracias a esa cual comprada que va a ir directamente apalancada si es que el mercado rebota ¿cuál es el inconveniente? obviamente aquí nada es de color de rosa y todo tiene su punto débil pero ¿cuál es el punto débil de este? el inconveniente principal es que puedo acabar fuera del mercado es decir puedo acabar sin acciones en mi bolsillo si es lo que estoy persiguiendo continuando con el ejemplo de Telefónica si yo lo que quiero son acciones de Telefónica puede ocurrir que acabe sin acciones de Telefónica compradas a un precio muy bueno es decir si al final en diciembre del 2020 si me permiten volver atrás para verlo Telefónica acabase por ejemplo en el entorno de 5 ¿vale? no superando mi call lo que ocurriría es que me quedaría sin acciones ¿vale? no habría obtenido ningún tipo de de asignación pero bueno en este caso no habré perdido dinero porque como hemos insistido dado que esta esta vez que la hemos hecho al crédito es decir yo he ingresado sin pre-dinero no me ha costado dinero no supondría pérdidas el siguiente inconveniente es que en el caso de que se desplomaran los mercados de forma severa tocaremos madera para que eso no ocurra pero si esa salvedad se diese y hay que contar con todo lo vamos a ver en la última parte hay que contar con todos los escenarios si se produjera un desplome un nuevo desplome de los mercados hay que tener en cuenta que yo voy a estar obligado a comprar las acciones al precio que he marcado en el strike de la PUC y si me permiten vuelvo atrás otra vez el ejemplo de Telefónica si el mercado se desplomara y Telefónica acabara cotizando a uno yo tendría que comprar las a 3,5 no hay forma digamos de de poderlo de poderlo compensar pero como digo con el mercado actual y la situación actual creo que esta estrategia es bastante interesante sobre todo porque nos permite utilizar esa volatilidad extra que tenemos para obtener un precio muy bueno en la venta de esa PUC vamos a tener un ingreso más alto de lo normal vendiendo esas opciones esas opciones PUC que me van a permitir además comprar opciones especulativas call y como digo bueno pues es una opción es una situación que bajo mi humilde punto de vista es bastante idónea para este tipo de estrategias que como digo pues se llaman túneles alcistas y bueno pues por último para finalizar ya la la parte de la presentación pues una serie de consideraciones o de consejos que me he permitido aglutinar esto los ha ido cogiendo un poco de pues de como digo de las entradas del blog que he ido teniendo el blog está muy focalizado o principalmente focalizado en estrategias con opciones pero luego al final pues uno acaba tocando varios temas y bueno yo he tenido la suerte de o la potra de de caer o de ver mucho leer mucho de varios autores que ya hasta podríamos decir que se salen de lo que es el mundo financiero o el mundo o el mundo de las opciones y tienen una vinculación con digamos con lo que es el mundo de la inversión en general incluso a nivel filosófico con la vida y con la gestión del riesgo en general el primer consejo muy importante en la situación actual dado que muchísima gente por desgracia habrá tenido habrá sufrido pérdidas muy importantes de sus carteras es que no existen atajos en el mercado no los hay y las opciones no son una opción y no hay que usar nunca las opciones nunca como un atajo las opciones ni nada es el momento ahora mismo de tener mucha cautela pero al mismo tiempo ser muy ambicioso sin perder nunca la perspectiva de que no hay atajos en el mercado y de que no podemos utilizarlos de la misma forma intentar recuperar muy rápido lo que se ha perdido especialmente en estas semanas que todos hemos visto como de rápido se han volatilizado nuestros ahorros es la forma más segura de perder nuestro dinero no hay que tener prisa el dinero va y viene pero se va muy rápido y vuelve muy lento e intentar cambiar este balance o esta ocasión normalmente suele salir muy claro y en relación con los derivados cuando se utilizan instrumentos derivados especialmente si se usa apalancamiento la gestión del riesgo es vital es algo que nunca hay que dejar de olvidar y para ello hay que intentar evitar caer en el fallo de mirar el espejo retrovisor y basarse en esa imagen del pasado para proyectar hacia el futuro esto en la gestión del riesgo es vital no podemos gestionar el riesgo de nuestra cartera pensando que como esto fue lo máximo que pasó hasta ahora lo voy a tomar como el tope o lo máximo que puedo llegar a perder y esa va a ser mi proyección hasta el futuro hemos tenido una lección enorme estas últimas semanas puesto que muy habitualmente se tomaba hasta ahora como ese espejo retrovisor o esa imagen anterior lo ocurrido a la contección en el 2008 como la mayor crisis vivida en la modernidad hasta ahora y siempre basábamos esa imagen o esas pérdidas esas bajadas de cotizaciones que se dieron en el 2008 como el tope y lo que nos hemos encontrado es que ha llegado al 2020 y ha dejado el 2008 atrás ha llegado algo mucho peor con lo cual importante cuando se gestiona el riesgo nunca hay que mirar atrás y nunca hay que basarse en imágenes del pasado para proyectar hasta el futuro porque que algo no se haya producido nunca antes no significa que no pueda llegar a producirse en el futuro y de nuevo nos ha dado una lección en el mercado estas semanas a todos increíble porque hemos visto algo que nunca antes se había producido unas bajadas en pocos días tremendas unos bajadas en cotizaciones que no se habían visto ni siquiera en 2008 y como digo a la hora de gestionar el riesgo nunca hay que dar por descontado nada y cuando digo nada es nada a veces hablando con amigos que tenemos la misma afición hacemos la broma o no tan broma cuando planteamos este tipo de operativas de plantear escenarios del tipo el SP500 se puede ir a cero no es algo que vaya a ocurrir pero hay que contemplarlo siempre puede ocurrir lo impensable y por último esto ya sí que es más filosófico que otra cosa esto lo decía Carl Sagan y es que nunca 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 hay que confundir ausencia de evidencia como evidencia de ausencia va relacionado con lo anterior que algo no se haya producido no significa que no se pueda llegar a producir y que no veamos algo que no veamos que algo se haya producido no significa que tenemos la prueba de que no se vaya a producir y bueno termino con una cita a Taleb a Nassim Taleb que es un escritor que bueno curiosamente empezó como operador de opciones y se ha acabado casi como como filósofo muy recomendable por cierto y en estos tiempos en estos días que además estamos todos en casa si se pueden hacer con alguna de sus obras es muy 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 recomendable en concreto sobre este aspecto de confundir ausencia de evidencia como evidencia de ausencia es algo que es bastante habitual nos pasa habitualmente a todos a todos los humanos y a esto le llamaba le llamaba le llama Taleb el problema de Lucrecio Lucrecio era un filósofo un poeta romano que decía que solo el tonto cree que la montaña más alta de la tierra es igual a la montaña más alta que él ha observado nunca y esto es lo que nos tiene que hacer que me gustaría dejarlo como comentario final que pensar que la montaña que hemos visto nosotros más grande es decir la caída que hayamos visto del mercado más grande no es la más alta del mundo nunca lo va a ser porque no la hemos visto no podemos pensar que lo que nosotros vemos lo que nosotros hemos visto es lo que más lo más alto que pueda llegar a producirse y bueno pues con esta última diatriba termino ya la presentación les dejo los datos si no lo conocen de mi blog que ya lo he comentado salva en la presentación que tengo alojado en en Rankia también un saludo de Twitter y bueno tengo ese petroglifo ahí un poco característico de mi cuenta y bueno creo que he dejado un poco el turno de preguntas mejor porque así me puedo escaquear de muchas así que salva cuando quieras me puedes decir las que las canines crujiendo perfecto pues muchas gracias Nacho me ha gustado mucho tu presentación y viendo los comentarios que nos iban dejando pues parece que también ha gustado nada pasamos ya estos 6-7 minutos que nos quedan para intentar exprimirte al máximo y empezamos con el turno de preguntas la primera que nos hacían es para una persona que quiere empezar a invertir en bolsa que le recomendarías cautela y prudencia no a ver yo a ver humildemente soy un aficionado yo no soy profesional de esto y tampoco me puedo permitir dar consejos en este sentido pero aparte de recomendar cautela y prudencia para alguien que nunca haya invertido en bolsa yo creo que lo inicial es leer informarse mucho no es por que estar en rankea pero hay que leer mucho en rankea que es un portal independiente donde vamos a encontrar información de todo tipo y condición y no nos van a a intentar digamos condicionar la opinión en un sentido o en otro leer mucho informarse y yo creo que hay que hacerlo poco a poco vale si alguien nunca ha invertido en bolsa siempre hay que empezar con sobre todo utilizando fondos de inversión delegando la inversión a la gente que se dedica a esto a los profesionales que se dedican a esto y ya con el tiempo si veo que me sigue picando el gusanillo y sobre todo que yo dispongo de tiempo para poder ocuparme de mis propios ahorros ya ir entrando poco a poco en la inversión directa a través de acciones comprando mis propias acciones cobrando mis dividendos etcétera pero siempre muy palatino y con mucho cuidado que el dinero cuesta mucho ganarlo y es muy fácil perderlo estupendo una que se ve que hay bastante interés también brokers para opciones eso también creo que os voy a remitir a vosotros arranquea que tenéis varios varios hilos muy buenos con estudios que habéis hecho con los diferentes brokers las diferentes opciones que hay para brokers sobre opciones y bueno si podéis salvarlo en indicar esos hilos porque ahí creo que tenéis unos cuantos donde habéis hecho un estudio buenísimo a nivel de comisiones condiciones etcétera que se pueden utilizar yo lo que sí puedo decir es que depende mucho de para qué los quieras utilizar o para qué se quieran utilizar si es verdad que lamentablemente las opciones en los brokers españoles más habituales o digamos más grandes no suelen no se suelen ofrecer pero bueno a nivel local pues tenemos las famosas opciones nacionales con renta 4 creo que si no me equivoco seguramente me equivoqué porque no lo estoy utilizando creo que el broker de Google también te las permite y luego si ya se pretende utilizar más a nivel más amplio pues creo que lamentablemente hay que utilizar al broker extranjeros yo no quiero hacer propaganda de ninguno pero yo utilizo interactive brokers pero no no quiero hacer propaganda y tampoco voy a voy a alobarlo demasiado sobre todo es eso remitirles a vuestros hilos donde tenéis ahí el estudio pormenorizado de todos los brokers que hay para opciones y para derivados en general y todas las condiciones que hay para cada uno de ellos perfecto ya ha pasado el enlace por el chat para quien quiera visitarlo genial también nos decían en momentos actuales con alta volatilidad aconsejas operativas cortas en tiempo en ventas de put por ejemplo entiendo que es en vencimientos cortos bueno en general cuando la volatilidad está tan disparada lo que ocurre es que el el tiempo digamos se nos se nos deforma vale de echando un poco al vistazo a las cotizaciones uno puede ver que con una volatilidad como la que hemos tenido sobre todo ahora ya menos porque está relajándose estos días pero la que hubo hace dos semanas daba casi igual elegir un plazo a un mes que a tres meses que a cinco vale porque con esa volatilidad tan disparada lo que nos hacía era obtener esos valores tan altos con lo cual con una volatilidad tan alta en un plazo tan corto casi no nos interesa porque nos nos vemos expuestos a digamos a no a no a no capturar el movimiento del mercado en ese sentido ventas naked o sea ventas desnudas con volatilidad muy alta es muy tentador hacerlas porque la prima que se ingresa es muy alta pero insisto hay que tener muy 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 en cuenta el riesgo y no dar por descontado ningún escenario no porque el mercado haya caído un 40% y yo me encontrará con que si vendo una put a un 40% más abajo me voy a llevar una prima muy golosa significa que no vaya a poder a pasar que no vaya que no pueda volver a pasar podría volver a pasar y como yo no tenga el colchón como yo no disponga del capital para hacer frente a eso me voy a encontrar con un susto muy grande seguramente en forma de margin call o de llamada del broker liquidándome las posiciones así que con eso yo no soy muy partidario de las ventas desnudas como tal me gusta más usar spreads que acotan el riesgo y saber que si hago una venta voy a tener un techo por encima que nunca voy a llegar a superar de pérdidas pues nada pasamos a la última pregunta ya si quieren seguir dejando más preguntas que la gente se está animando bastante las recopilamos y te las hacemos saber y luego si puedes dejarlas por escrito en tu blog pues nada que se escriba la gente al blog y así que se enteren cuando publiques las respuestas la última ¿qué otros blogs recomiendas de Rankia y libros de opciones ya sea tanto en español como en inglés? ¿blogs de Rankia de opciones o en general? hay de todo creo que es en general bueno yo creo que tenéis una selección muy buena hecha en la pestaña inicial de Rankia donde tenéis los destacados todos los destacados de los blogs destacados que tenéis que tenéis ya en la propia página son muy buenos además de diversión con lo cual con esos 10-12 que tienes ahí en portada para empezar está muy bien pero la verdad es que bueno no voy a echar rosas sobre todos nosotros pero la verdad es que hay unos blogs muy buenos en Rankia y simplemente navegando y buceando se encuentran bastante muy buenas y en cuanto a la literatura pues ahí sí que me voy a hacer la autopromoción mis primeros dos pods que hice en el blog son recomendando literatura sobre opciones entonces bueno para la persona que me la haya preguntado si consulta a mi blog las primeras creo que son dos o tres entradas son sobre libros y literatura recomendadas para empezar a rastear con las opciones pues vale dicho esto pues nada terminamos ya aquí el webinar de hoy si alguien se anima y las preguntas que han quedado sin responder las recopilamos y a ver si las puedes responder en los próximos días así que muy atentos a tu blog y nada muchísimas gracias a ti por la presentación y a los espectadores por estar ahí hemos tenido más de 300 espectadores aquí escuchándote y nada ha sido un placer para todos y esperamos volver a tenerte en un futuro para que nos sigas iluminando en este mundo de las opciones muchas gracias Alba y gracias a todos hasta luego que nos sigas